muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar y yo soy anubis qué tal chicos cuánto tiempo sin hacer un vídeo con este formato y la verdad es que bueno como esto es una noticia muy puntual y tiene un impacto en el tiempo relativamente corto normalmente pues las pasamos por alto porque ya sabéis que nos gusta dar un poco de información un poco más consistente pero sí es verdad que es un tema de actualidad y es que están cambiando o van a cambiar en el próximo parche mucho el sistema de combate bueno no es que vaya a cambiar una cosa loca pero sí va a haber algunos cambios que a los cuales nos vamos a tener que acostumbrar y quieren tocar algunas cositas aquí y allá como siempre en esa lucha por el equilibrado de combate para que se sienta divertido que esté bien que sea realista que no sea tan realista que sea todo sabemos que no se tener contento a todo el mundo pero ellos lo intentan así que esto es una publicación que se hizo para los evocati que estuvieron haciendo una serie de pruebas y básicamente es una pequeña explicación de qué es lo que quieren como lo están intentando hacer y básicamente pues que querían que los evocati pues le dieran un feedback no una retroalimentación de lo que están buscando por último este documento pues está traducido a lo google translator y vamos a ver qué es lo porque muy probablemente esté traducido de aquella manera tenga aquellos gazapos y tal pero bueno por lo menos vamos a verlo juntos y vamos a comentarlo rápidamente yo es la primera vez que lo he visto así por encima ya no lo he visto mucho pero me parece que bueno vamos a ver vamos a ver empieza dinámica de combate de barcos bueno naves información y comentarios perfecto estimados jugadores de esta citizen en la alfa 314 tiene muchísimos cambios en lo que respecta al combate basado en naves espaciales y vehículos debido a la introducción del modo de juego de condensadores del tema de la administración de energía versión 2 y el modo de operador de misiles tuvimos la oportunidad de revisar y reequilibrar casi todas nuestras estadísticas de combate casi nada a continuación cubriremos los objetivos de diseño de los cambios para escudos armas y naves y empiezan por los escudos los objetivos del diseño son que quieren escudos que de generación más rápida en las naves en los cazas quieren que las naves más pequeñas necesiten atravesar escudos más grandes muy lentamente en lugar de hacerlo contra la regeneración instantánea vamos a ver la introducción literal dice queremos que los jugadores se sientan más en control de lo que hacen de lo que hacen sus escudos y la tasa de regeneración del escudo está determinada por el triángulo de poder el triángulo de poder ya sabéis que es ese pequeño triángulo que tenemos en una de las pantallas de las naves que puedes dirigir tu energía a escudos a armas oa motores y tú ya ahí te arreglas puedes más más a uno que a otro etcétera así le das mucho a uno pierde los otros dos y lo que si lo dejas equilibrado los tres tienen lo mismo te vale un poco para equilibrar vale un poco de resumen de esto dice sin embargo los cambios de los escudos no son muy extensos para el lanzamiento inicial es decir que van a ser más extensos pero ahora mismo no pero hemos eliminado un par de retrasos que no enfrentan jugadores y hemos intentado dividir los tamaños de los generadores de escudos para ciertas clases de naves a ver las tallas 0 y talla 4 no se han cambiado ya que estos tamaños actualmente son unos unos generadores de escudos específicos para una nave en concreto entonces bueno no hay nada que tocar ahí más que la nave pero por ejemplo para los generadores de tamaño de tamaño 1 alta relación de regeneración y con respecto a la vida baja vida en general utilizan normalmente pequeños cazas y transportes por ejemplo las gladios en ese tipo de cazas pequeños son escudos de tamaño 1 y después son los escudos de burbujas que quiere decir solo escudo de burbuja esto implica que las naves pequeñas están protegidas por una burbuja alrededor de ellas están encapsuladas pero las naves grandes no existen no tienen una burbuja gigante sino que tienen paneles panel lateral frontal superior inferior trasero y con eso se cierra la nave pero va por paneles entonces tamaño 1 burbuja poca vida alta relación de regeneración y eso lo traje la llevan naves pequeñas tamaño 2 relación normal de regeneración con respecto a la vida aproximadamente 4 bases más vida en comparación que el tamaño 1 del tamaño 1 tamaño 2 hay un salto importante para mí desde mi punto de vista he utilizado normalmente en cazas pesados y naves más grandes freelancer vanguard y también modo burbuja tamaño 3 estamos hablando de naves grandes con tripulación múltiple unas 10 veces más en comparación con el tamaño 2 o sea unas 40 veces más que el tamaño 1 brutal utilizado normalmente en naves pesadas con tripulación múltiple recuperator se le ha marcado la traducción será reclame afección recuperador bueno pues la reclame 4 caras o superior y es lo que os estaba comentando esas caras que están protegiendo en la nave 4 caras me parecen pocas bueno no ser que cada uno de los escudos sea media burbuja cada uno entonces bueno así más o menos bueno vamos a ver dice además se aplican los siguientes cambios los generadores de escudo de la misma clase temporalmente tienen todas las mismas estadísticas para ayudar el pase de equilibrio inicial esto esto en tener en cuenta que esto es para la para los evocati esto puede cambiar de aquí a una semana literal o sea que es algo para que nos vayamos haciendo una idea por dónde quieren ir pero que esto no es 100% fijo el introducimiento del escudo se ha eliminado ya que no produjo opciones en el juego interesantes lo volveremos a desarrollar en un momento posterior vale la interfaz de usuario del escudo ha cambiado ligeramente bien perfecto se han eliminado muchas dinámicas en el tiempo del proceso de regeneración de escudo para que sea más fácil predecir cuándo van a volver a aparecer los escudos vale eso siempre está bien la tasa de regeneración la dicta el triángulo de potencia eso lo han dicho antes y supongo que al final se resume en si quieres que se regenere más rápido problemas energía al escudo punto apagar un generador de escudo eliminará las propiedades del escudo del sistema de escudo la mitad de hp y regeneración si se apaga uno de dos generadores bueno vale lo veo bien en un monto determinado no es bastante interesante en un momento determinado puedes apagar la mitad de tus escudos para estar algo protegido pero tener más energía para los motores por ejemplo o para las armas no lo veo más me parece una opción interesante cómo se aplicaría son el juego aunque en que en qué estado tú como piloto harías eso no lo sé pero bueno ahí está armas los objetivos de las armas la carga de las armas debe importar y ser significativa cuando dice la carga entiendo que se refiere a munición no sí o bueno el loadout no es munición dice bueno que las armas que lleves en tu nave tienen que ser importante y significativa cuáles son las que ha escogido no el jugador debe elegir cuidadosamente cuando emplear las armas pulsar el botón de disparo no debería ser una estrategia de combate válida yo creo que se refiere a dejar el botón pulsado como tal y como pasa ahora con las armas de energía las armas de energía es básicamente deja pulsar el botón dispara 8.200 láser y cuantos más de es mejor pero ahí no hay prácticamente ningún tipo de de vez en cuando se recalienta yo creo que tiene que básicamente están redirigiendo a el combate a tus disparos cuentan no los los más gastes dice cada arma debe de tener pros y contras algo muy interesante no existirá el arma perfecta la tasa de regeneración del arma de energía está determinada por el triángulo de poder otra vez y hacer que las torretas controladas por el jugador sean más poderosas para darle un poquito de gameplay a las torretas que yo creo que nadie vaya yo habré usado una torreta yo como como artillero una vez creo así en todo lo que llevo o sea que total explicación hay muchas actualizaciones sobre las armas y sus nuevos condensadores asociados y cómo funciona la distribución de munición y regeneración para las armas de energía en la 314 cada nave tiene un elemento de condensador que produce munición entre comillas para los cañones de energía este elemento no es visible pero en el futuro queremos convertirlo en un elemento intercambiable adecuado es decir que depende del condensador que le pongas a tu arma podrá tener más o menos munición porque como sabéis aquí se ha optado ahora por ponerle munición a las armas de energía y antes de que digamos oh dios mío cómo se les ocurre si la gracia de las armas de energía es que tienen energía hasta que se agota o se recalienta bueno pues en realidad es exactamente lo que teníamos antes sólo que está muchísimo más acotado antiguamente tú dejabas disparando eso hasta que se recalentaba y entonces no te la nave te avisaba diciendo no tienes más tienes que esperar se recarga un poco y puedes seguir disparando pues esto es exactamente igual sólo que tienes una munición más controlada va a ser prob probablemente no con total seguridad va a ser menos cantidad pero la base vamos a visualizar cuánta y en cuanto dejas de disparar empieza a recargarse otra vez lo cual bueno que sigue teniendo la ventaja las armas de energía de tener munición infinita vamos a ver aquí entra en el juego dos variables regeneración qué tan rápido la nave puede reponer la munición de la energía y carga de la munición cuánta munición de energía puede contener la nave al mismo tiempo me parece muy bien o sea ser capaz de cambiar las piezas de tu arma de tu nave para que para aumentar esto me parece brutal es que cada un cada pasito que están dando en esta personalización hace que dos grados pueden no tener nada que ver después tanto la carga de regeneración como la de munición se distribuyen entre todas las armas de energía montadas en el barco entonces si tienes un cañón de energía y dos de repetidores de energía tienes la opción de desactivar los repetidores la carga de la munición y la regeneración se distribuirá entonces al cañón esto significa que un cañón de energía no sólo podrá contener más munición sino que también se generará más rápido muy interés muy interesante también y os voy a decir por qué me parece interesante a mí especialmente porque pensando un poco en las armas que son capaces de llevar armas de disrupción para modo caza recompensas tú no quieres eliminar a tu objetivo sino capturarlo y tenemos armas de disrupción que hacen un daño a los escudos brutal pero al casco una caca de vaca y las armas láser por ejemplo que si hacen más daño al casco pero no a los no tanto a los escudos bien pues si sería interesante para empezar un combate empezar con tus armas láser apagadas y tus armas de disrupción se tendrían más municiones se recargarían antes así que me parece un absoluto acierto ser capaz de gestionar esto ahora cómo lo van a hacer en el gameplay no lo sé porque puede ser muy engorroso cosa como no sea muy fácil ya anda que no tenemos botones ya vamos a ver cómo lo hacen seguimos además le dimos a cada categoría de arma un propósito previsto vamos a ver el propósito repetidores de energía de tamaños 1 a 4 son armas anticombatientes que están dedicadas para eso vale deberían ser las armas de energía más peligrosas contra los cazas los combatientes coste normal de recarga y carga de munición vale perfecto repetidores de más de tamaño 5 armas dedicadas a barcos anti grandes para para naves ya más bueno dicho barcos en naves más o menos grandes cadencia de fuego relativamente alta para mantener bajo tensión los escudos de las naves con tripulaciones múltiples coste normal de recarga y carga de munción vale o sea de tamaño 14 para para cazas y a partir de tamaño 5 en adelante para bar para naves grandes cañones de energía tamaño 14 dice el caza llevaba armas vale de mirar ya los cañones de energía están pensados más para naves más o menos grandes ya no tanto el repetidor para las pequeñas los cañones para las grandes no debería ser muy eficaz en las peleas de perros esto del dog fighting la pelea de perros la traducción literal del dog fighting que es lo que se busca es lo que chris robert quiere para star citizen ya lo hemos hablado más de una vez pero básicamente es lo de que es los combates aéreos de la segunda guerra mundial en la que el avión está buscando la cola del otro avión ellos van volando a ser me apreciada a chris rover con el led va volando detrás y le está buscando la cola y le busca la cola y por eso se llama pelea de perros porque le busca la cola etc para básicamente esa es la traducción así que vuelvo que me he perdido no debería ser muy eficaz en las peleas pero en el dog fighting contra otra clase de luchadores con respecto estamos hablando de los cañones de energía el costo de recarga y carga de munición se reduce para hacerlo más eficiente que los repetidores es decir se recarga antes y tiene más munición esa es la traducción y a partir de tamaño 5 pues también para naves grandes cadencia de fuego muy baja pero el daño muy alto y el coste de recarga y la carga de munición se reduce para hacerlo más eficiente que los repetidores vale esto me parece interesante hay muchos estilos de juego hay gente que le gusta disparar más para dar algo yo soy más en el caso de que el servidor esté bien y el tick rate funcione bien y tú desde donde apuntas ojo entonces a mí me gusta más por ejemplo el tipo de armas que hace mucho daño que sólo hace falta de una vez es una cuestión de habilidad pero por supuesto esos gustos colores no en cualquier caso ya quieren decir más o menos por dónde van armas de repetición para dos firing para combate armas de no repetición para pensadas para nave no tan gran para naves un poquito más grandes y esto es de energía vamos a hablar de las armas balísticas tienen las mismas revoluciones dice que las armas de energía de la misma clase excepto algunas más especializadas vale perfecto mayor daño en comparación con las armas de energía y penetran escudos esto es algo que por si no sabéis que ya se habéis venido hace poco las armas de físicas las armas de munición las balísticas tienen esa esa beneficio atraviesan escudo un porcentaje de ellas y hacen algo de daño a lo que son lo que es el casco de la nave aunque la nave siga teniendo escudos entonces interesante en los diseños originales más iniciales del juego si tú eras capaz de disparar con un arma balística directamente a la cabina podrías matar al piloto y te ahorraba se dispara al resto de la nave lo cual y había hay muy buenos pilotos que siguen haciéndolo seguimos mayor daño en comparación con las armas de energía y penetran escudos ya lo dicho mayor alcance en comparación con las armas de energía perfecto queremos que la balística sean armas especializadas la balística son armas de ataque alfa muy fuertes es decir no mantenido sino en plan de gol de golpe se supone que la balística no es una buena opción para enfrentamientos a larga duración es obvio de que este puedes quedar sin munición muy fácilmente mientras que las láser no la balística debe sentirse limitada en términos de aquí viene términos de munición pero muy poderosa cuando la emplees claro esto en estanton y en el estado actual es irrelevante porque cada dos por tres puedes estar recargando tu munición y no hay problema no sé cómo lo van a llevar al juego pero a largo plazo cuando estemos en un sistema lejano con pocas posibilidades de reparar de de repostar nuestra nave esto puede ser un problema grave llevar muchas armas de llevar armas balísticas bueno siguen cañones de dispersión energía y balística son armas especializadas de corto alcance alto riesgo recompensa salida de daño muy alta que no puede emplearse tan fácilmente como antes los cambios de distorsión vendrán más tarde se necesita mucha más discusión de toda una de mecánica detrás que la intersección vale dispersión yo creo que se está hablando de las escopetas básicamente acercarte mucho soltar una cantidad brutal de daño y puedes hacer y bueno hasta ahora hay algunas que han sido terribles vaya de buenas o sea súper rotas las quieren balancear un poquito más y por último las armas de distorsión que es lo que he comentado antes con las láser pues están en ello vale pues ya está a ver carga de armas dice para reflejar los cambios del juego previstos adaptamos mucho las configuraciones predeterminadas en algunas naves las torretas defensivas de las naves ahora deberían estar siempre equipadas con repetidores de energía se supone que las torretas de las naves ofensivas están equipadas con repetidos de energía o caños de energía ninguna torreta tiene cañones de dispersión debido al alcance limitado tiene sentido ninguna torreta debe tener balística equipada a menos que sea para un papel especial como una nave de desembarco las que también tiene sentido las armas de dispersión no deben estar equipadas de forma predeterminada ya que son armas especializadas vale en todas las cargas predeterminadas las armas de energía deben construir constituir al menos el 50 por ciento de todas las armas equipadas y por defecto el grupo de de fuego 1 que digamos que sería el gatillo porque tú puedes tener varios grupos de armas asociados a diferentes partes del disparo el 1 pues el típico el gatillo debería asignarse normalmente a las armas de energía y el grupo de fuego 2 a las balísticas por supuesto los jugadores son libres de personalizar sus naves como quieran y esto es sólo para la carga predeterminada me parece bien no me parece nada nos están diciendo un poco los planes de cómo van a organizar las naves perfecto vale propulsores y puesta a punto de las naves objetivos de los motores básicamente adaptar cada nave al papel que debe de cumplir punto como ya sabéis desde hace bastante tiempo que crislover quiere evitar las super naves no quiere una nave que lo haga todo quiero una nave deficiente para que para que tenga que haber dos naves en juego por lo menos o más no funcionando y se la puede comprar mejor no pero básicamente eso que no existe la nave definitiva así que no tienes el mejor nave bien se lo acabo de decir no existe la mejor nave para todo vale los números que deberían tener sentido según la clase de luchador deben reflejar dice el número que deben reflejar lo que los humanos pueden soportar aproximadamente pero se refiere a la fuerza el eje generada por la nave la ex post combustión o el boost que se brinde brinda una ventaja en tiempo breve pero el jugador debe tomar una decisión consciente para emplearlo es decir esto nos lo quitaron esto ya estaba antes ese impulso repentino en un momento determinado que recibe la nave se quitó pero se ve que lo vuelven a poner así que pues impulsar la regeneración está dictado por el triángulo de poder vale esto es lo mismo de antes quieren evitar el combate nariz a nariz esto significa que lo que están buscando es el dog firing la pelea de perros acordáis cola sobre cola quieren evitar las peleas de naves mirándose la una a la otra constantemente que esto pasa mucho ahora dice de hacer que los barcos o las naves sean suficientemente diferentes para permitir una geometría de combate variada vale desalentar el movimiento de pip y otros guiones de movimiento esto la traducción del p y p no me la sé pero muy probablemente tiene que ver con lo que estamos hablando o sea con el tipo de combate que están buscando y por último impulsar la tasa de regeneración está dictada por el triángulo de poder vale lo mismo de antes después cuando estoy viendo el vídeo si alguno de vosotros sabéis la traducción de pip que seguro que sí pues me lo ponéis ahí en los comentarios y lo pincho y ponemos ahí las traducciones de las cosas que está allá algún fallillo ahí de repente después hablando de esto en breve dice ahora estamos tratando de ajustar las naves a su función prevista eso esto significa ajustar las naves para que encajen dentro de su rendimiento esperado para las cosas para las que fueron diseñadas mientras que tienen pros y contras muy claros por ejemplo aquí hay una serie de naves luchadores ligeros gladius por ejemplo sobresale en el dog firing pelea de perros uno contra uno y tácticas de enjambre baja durabilidad máxima agilidad sobresale aceleración lateral la alta velocidad de rotación y el impulso afecta principalmente a la aceleración lateral vale después esos son los luchadores ligeros interceptores por ejemplo la 300 y sobresale en aceleración hacia adelante baja durabilidad lleva equipo especializado mayor aceleración hacia adelante y por lo demás bueno pues agilidad más o menos media y el impulso afecta a la aceleración hacia adelante vale perfecto cazas medianos el hornet f7 cm sobresale en alta flexibilidad de carga debido a las opciones de equipo y puntos de apoyo puntos de apoyo se refiría a los puntos de poner las armas de anclaje agilidad media durabilidad media impulso afecta a todos los ejes por igual es decir es la parece aparentemente el caza más equilibrado y después los cazas pesados como las vanguard sobresale en combates prolongados en diferentes tipos de enfrentamiento única clase de caza autorizada para equipar torretas tripuladas y escudos de tamaño 2 y armamento pesado poca agilidad y el impulso afecta a todos los ejes por igual muy interesante muy interesante torretas tripuladas escudos de tamaño 2 el único tipo de luchador a lo mejor hay ahí por ahí alguna que se queda un poco a medias pero muy interesante vale esos son los cazas pesados después el impulso antiguo dispositivo de post convulsión es decir el bus no se modificó para ofrecer sólo una ventaja a corto plazo y desalentar el uso constantemente la cantidad de impulso disponible estará determinada por la carga del condensador del propulsor se verá en el hat vale el calor ya no debería ser la limitación a corto plazo vale el bus necesita una carga mínima de condensación para activarse tiene sentido el impulso de participación no es instantáneo pero debe acumularse durante un corto tiempo antes de realmente se active digamos no que tú le das y hace tú no hay algo así tienes eso es como lo entendido yo lo cual hace que te tengas que pensar bien cuando usarlo el impulso no sólo afecta a los ejes lineales sino también a la aceleración de rotación muy último muy útil en barcos grandes pues sí o sea ya sabéis no sólo hacia adelante o hacia atrás sino también girando el bus tiene un coste mínimo cuando se usa y el retraso de regeneración después de su uso vale es decir que no puedes usarlo 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 dejarlo usarlo solo dejarlo tiene unos márgenes ni el freno espacial ya no habilitará automáticamente el impulso aunque existe una opción vale en contra naves la mayoría de las naves se han actualizado en términos de calidad de vida que tienen en el casco y algunos elementos ciertos elementos como las alas ahora son más resistentes y no se caerán tan fácilmente las piezas de envío que transportan muchos artículos por ejemplo las góndolas del motor de la vanguard son mucho más resistentes vale perfecto me parece muy bien y por último que necesitamos de tino y esto es un poco pues que esto es lo que les está preguntando ahora mismo a la gente que está participando en la en el evocati de la 314 no pues armas que armas se sienten bien demasiado fuertes la carga de la munición de las armas es alta es baja las armas un montón de preguntas que no os voy a narrar porque es un poco ridículo pero vaya básicamente interesados en los cambios así que que os parece a mí me parece bastante interesante no os voy a engañar me parece muy interesante la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo y iba a decir no hay una oportunidad para hacer pvp ya sabéis si va lento pero no son tontos ya han preparado ese evento de los ninetales en el que van va a ser un evento centrado en el pvp así que esto vamos a probarlo pero bien probado y van a tener datos para aburrirse y van a ellos ya a partir de ahí seguir modificando lo que crean necesario así que bueno me parece muy interesante la gestión de energía la gestión de las armas el tema de qué armas escoger en la vida de las naves y el movimiento de éstas me parece muy bien me parece muy muy bien veremos a ver cómo lo como avanza a todo esto que han dicho quiero añadir por ejemplo están hablando un poco de no de que cada nave tiene un rol y por ejemplo objetivos de cada nave de los interceptores luchadores ligeros cazas medianos por ejemplo aquí te están hablando de que el caza mediano es el hornet pero el hornet es que tiene unas características muy claras donde metemos aquí a no me sale el nombre ahora donde metemos aquí a mi querida por favor por favor no me sale el nombre bueno la nave de steel qué horror tíos estos mentales nave de steel súper bonita preciosa de aegis sabre la sabre la sabre vale dónde la metemos donde la metemos con el caza mediano alta flexibilidad de carga de vida opciones de equipo y puntos de apoyo bueno tiene cuatro agilidad media no no la sabre es bastante es más ágil durabilidad media es menos que la vamos a tener que meter en interceptor más aceleración hacia adelante por lo demás agilidad promedio equipo especializado baja durabilidad sobresalida operación o cada luchador ligero no sé bueno totales en los vídeos mi trabajo será el de ya está chicos porque no voy a dar más la base espero que os haya gustado el vídeo me ha parecido eso yo que quería traeros este modo para ir preparándose mentalmente de por lo que está por venir yo tengo ganas deciros que cuando cuando entre la ya en el universo persistente no sea no en live sino en el peú voy a hacer algún que otro directo y vamos a empezar a probar esto y vamos a verlo y espero veros así que chicos pues nada se decide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicas y y y y y y y y